En Salina Cruz, Oaxaca, Abigail fue encontrada muerta en los separos de la policía tras una detención violenta por parte de los elementos municipales. El caso generó una ola de protestas, pues trascendió que Abigail se habría suicidado. Los familiares exigen que este caso se investigue como feminicidio. Ese fue el momento en que la joven Abigail Urrutia, de 30 años de edad, fue detenida de manera violenta la tarde-noche del viernes por policías de Salina Cruz, Oaxaca. La acusaron de cometer una falta administrativa tras sostener una presunta discusión con su pareja por lo que fue trasladada a los separos, donde tres horas después apareció muerta. Toda vez que su familia acudió a recoger el cuerpo, los policías aseguraron que se había suicidado, versión que el gobierno municipal rechaza a toda costa. Cuando él llegó a la cárcel a buscar a mi hermana, le dijeron que ella se había suicidado con su panzón. Eso no es cierto, es imposible algo así, las marcas que tiene mi hermana no es de un suicidio. Además de las versiones encontradas, el caso presenta otra inconsistencia, y es que al padre de Abigail no le permitieron ver el cuerpo de su hija, ni en la comandancia, ni en las instalaciones de la vicefiscalía del Istmo de Tehuantepec. En redes sociales, el padre de la joven difundió un mensaje exigiendo justicia y señalando como responsables de la muerte de Abigail a los policías municipales. Me quisieron hacer creer que se ahorcó, pero no le creí. Cuando reaccioné me di cuenta que mintieron. Quieren hacer que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron. Es parte de lo que dice el mensaje. Tras la muerte de Abigail, colectivos feministas, amigos y familiares, marcharon y realizaron un mitin frente a la sede del ayuntamiento y en la comandancia exigiendo justicia y castigo contra los responsables. Por su parte, la Fiscalía del Estado se comprometió a realizar una investigación a fondo y con perspectiva de género. En tanto, el funeral y cepillo de Abigail está suspendido hasta que se esclarezcan las causas de su muerte. El dolor es mi corazón de perder a mi hermana de una manera tan horrorosa. Es algo que yo nunca pensé que a nosotros nos podía pasar. Con información de Oscar Rodríguez, para Azucena a las 10, Débora Suárez. Está en Oaxaca, manos de policías.